¡A la lelelelelelelelelelelelelelelelele! ¡Vamos el año fuerte o vamos el ritmo churín! Hoy te vi pasar, de brazos con otro, fuiste mi amor, tú fuiste mi esposa Hoy me vuelvo los días felices junto a ti, y a pesar de todo te llevo dentro de mí Amor, 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 siento un gran dolor, hoy que yo te vi, con tu nuevo amor Amor, 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 siento un gran dolor, hoy que yo te vi, con tu nuevo amor Tal vez me abresiento, te abres dejado nuestro amor, hoy que yo te vi, con tu nuevo amor Amor, 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 siento un gran dolor, hoy que yo te vi, con tu nuevo amor Hoy te vi pasar, de brazos con otro, hoy que yo te vi, con tu nuevo amor Fuiste mi amor, tú fuiste mi esposa, hoy recuerdo los días felices junto a ti, y a pesar de todo te llevo dentro de mí Amor, 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 siento un gran dolor, hoy que yo te vi, con tu nuevo amor Amor, 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 siento un gran dolor, hoy que yo te vi, con tu nuevo amor Tal vez me abresiento, te abres dejado nuestro amor, hoy le ruego a Dios que tú seas mi feliz Amor, 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 siento un gran dolor, hoy que yo te vi, con tu nuevo amor 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 Si te vi, con tu nuevo amor